La neurociencia, como dice el nombre, es el estudio completo, yo diría, del sistema nervioso y en particular del sistema nervioso central. Y abarca desde la psicología del aprendizaje, la psicología del desarrollo, los estudios de las funciones cerebrales, los estudios de las funciones neuronales, los neurotransmisores, los estudios de depresión, es decir, es un campo enorme, dado que el cerebro en nuestro organismo está relacionado con todas nuestras actividades, prácticamente si uno quiere estudiar cómo el cerebro controla y define esas actividades, está estudiando neurociencias. Pero yo diría que hay dos grandes líneas en las neurociencias, una es hacer los análisis del funcionamiento del cerebro en sí mismo, a través de métodos en general no invasivos, que es estudiar las ondas cerebrales o las funciones cerebrales con neuroimágenes. Y el otro es el estudio de la psicología, por ejemplo, lo que estamos haciendo en el instituto que yo dirijo, el IRISE, por equipos investigadores, es estudiar el impacto de la pobreza sobre el desarrollo de las funciones ejecutivas. En el caso del estudio del cerebro y de la relación entre el funcionamiento psicológico y el cerebro y entre el funcionamiento psicológico y la sociedad, naturalmente que hay que tener un abordaje con muchas ciencias. Por eso están trabajando juntos, por ejemplo, antropólogos, psicólogos, neurólogos, matemáticos, biólogos, etc. Siempre son estudios muy integrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!